¿Qué es el país que se llama Sueños de Hielo? ¿Qué es el país que se llama Sueños de Hielo? ¿Qué es el país que se llama Sueños de Hielo? No, la verdad es que no lo pensé a sabiendas, o sea, no quise pensar en el iceberg, o sea, estamos en Punta Arenas, ¿no?, y a cometer esa rotería. Claro, no pensé en ese iceberg, de hecho porque creo que no tenía nada que ver con el iceberg, ni con los hielos, tenía que ver con dos cosas, tenía que ver con un homenaje a la política económica de la dictadura que permitió construir la ruta del frío. Y eso implicaba construir grandes condiciones de puesta en refrigeración de un producto que había que poner en un mercado en términos casi lo más corto posible. Y de hecho, en mi trabajo de curador internacional, he tenido que luchar contra los envíos y contra las compañías de transporte, porque me bajaron una carga para una bienal, porque tenía prioridad los kiwis. Entonces, no, lo del iceberg de Sevilla es un homenaje a la capacidad chilena de producción de frío, y un gran, gran saludo y carta de presentación ante una comunidad internacional frente a la cual todo lo que tiene que ver con congelamiento es sinónimo de pulcritud. Y esa pulcritud es una inversión simbólica de la cual tenemos que sentirnos también, creo que, orgullosos. Somos pulcros, somos pulcros, es una novela, pero ojalá fuésemos más pulcros de lo que suponemos que somos pulcros, porque no somos muy pulcros. Pero no, no quise pensar en el iceberg. Ahora, en relación a las filiaciones, no, sí, claro, pero mira, desde el descubrimiento del estrecho es que es una historia política. O sea, Sebastián el Cano no vino a comprar frutilla. O sea, Jimmy Baton y todo son historias de dominio y manejo de la flota inglesa. Bueno, dejémonos de joder. O sea, y Dimon Diorville y todo, y los franceses. Entonces, es como asegurar condiciones de navegabilidad para la flota de los grandes imperios del siglo XIX. Está todo ahí metido. Y más aún, en la época republicana, sí, tenemos presencia desde la palabra de O'Higgins. El que encheca los primeros decretos y las primeras concesiones balleneras. O sea, y con eso hay algo muy bonito, porque en el fondo la primera aproximación a los hielos es por la industria ballenera. Que es una cosa arcaica que nos vincula a la esperma, a los aceites, a la hediondez fetal absoluta. ¿No les gusta a ustedes el olor a foca podrida? Es algo extraordinario. ¿Ah? Entonces, esa filiación es la filiación del olor, de la podredumbre, de ese tipo de grasa de barco rancia, ¿no? Media, no podrida, pero rancia, ¿no? En fin, son el olor de la cala, el tipo de humedad, en fin. Todas esas filiaciones que comprometen el cuerpo. Entonces, es un cuerpo político que está presente siempre desde la república. Siempre presente. Ya sea por el estrecho, como por el cabo de hornos, como por... O sea, hay una imaginación chilena de la Antártica. Creo que sí. Debe haber otras imaginaciones, si podemos nacionalizar las imaginaciones. O sea, hay una imaginación argentina de la Antártica, hay una imaginación... Lo que pasa es que nosotros somos los dos más cercanos para sostener visualmente esa imaginación. No tenemos problema. Es cosa de mandar un barco y al cabo, ya, está ahí. O sea, los hielos, los hielos para nosotros no son una cosa tan lejana, ¿te fijas? O sea, aún yo siendo de la zona central del país, no habiendo vivido nunca en los hielos y nunca habiendo vivido en la nieve, me fascina la nieve. Y me fascina esta idea de los hielos. O sea, yo soy totalmente verneano en ese sentido, o más bien Arthur Pym. O sea, no, 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 yo, feliz, no me suban en un avión para ir a Puerto Williams, me muero. O sea, no, barco, hielo, bruma, todos tenemos una especie de inconsciente literario medio polar, polar antártico. Sobre todo, a lo mejor, no es por meternos en las interpretaciones del clima, en el desarrollo de los caracteres de los pueblos. Que no es muy correcto, pero funciona. Pero yo diría que nuestra manera de huir de la zona central es siempre mirar hacia el sur. Pero es una fuga, efectivamente, un deseo de ir más allá, de ir más allá de los bosques. Entonces, obviamente es bajar, bajar, de Coyhaique para abajo, bajar. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Están ustedes? O sea, ¿qué otra? Hay una socialidad. Entonces, Punta Arenas para mí es un sitio más raro que, muy raro por eso. No solamente por los migrantes, todas las historias que ustedes saben y que es fantástico y todo. No, no, no. Es un lugar de excepción. O sea, Ushuaia, todos estos lugares así, son lugares de excepción. Por el viento, por lo que significa. O sea, aquí nadie está porque se quedó. O sea, tiene que desarrollar una voluntad suplementaria por poder aguantar quedarse. Si no, es barrido por los vientos, ¿me entiendes? Entonces, esa situación suplementaria creo que es significativa y es definitiva. O sea, la afiliación la veo por ahí. Y efectivamente, con historias que veíamos antes, la historia de la Patagonia o la historia del continente subantártico es una historia terrible. Es una historia de horror, de hambruna, de lucha política, de crimen, de masacre, de violencia, pero de una voluntad terrible. Entonces, está todo. Es como la vida. Gracias. Joaquín, me interesa preguntarte sobre, bueno, sobre explorar un poco esta relación entre arte y ciencia. Sobre todo porque, al parecer, en los últimos años han habido muchas experiencias que buscan destacar esta relación, ¿cierto? Nosotros comentábamos, por ejemplo, algunos proyectos que se han hecho en la Antártida por artistas. Por ejemplo, yo le comentaba de una artista inglesa que puso una suerte de micrófono en el centro de un iceberg y uno puede llamar por celular y escucha el sonido del hielo. El año, creo, 2002, 2003, un barco de Canadá llevó a 30 artistas de diferentes disciplinas a viajar por los hielos árticos. Bailarines, un escritor, artistas visuales, artistas sonoros, un fotógrafo, viajaron más de 60 días. Y, obviamente, que el tema estaba dentro del espíritu de la residencia que se están implementando desde Chile. Eso, de que era, en el fondo, la instalación de la pregunta por el cambio climático. En relación con esa paradoja que, si bien uno puede decir, la impresión que tengo es que en las reflexiones que hemos tenido hay más un acercamiento desde el arte hacia la ciencia que al revés. O sea, en el fondo tú eres un ingeniero, pero hoy trabajas como un artista que utiliza el lenguaje científico. Me gustaría preguntarte si es que tú estás de acuerdo con esta idea de que, en el fondo, con alguna visión un poco más conservadora, tal vez que la ciencia busca respuestas. Y así como decía justo, el arte, en el fondo, tendría la pregunta por las posibilidades. Si puedes un poco desarrollar esa paradoja, si es que la ciencia, en el fondo, estaría destinada a responder, en el fondo, preguntas concretas. Y el arte, el aporte del arte, sería agregar nuevas preguntas sobre respuestas que no tenemos claras. Qué difícil, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que me gusta disentir con los científicos. O sea, yo tengo mi parte científica, pero he tenido la oportunidad de tener debates con científicos en espacios públicos y decirle a los científicos que en realidad no tienen respuesta prácticamente a ninguna pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los científicos tienen respuestas a las preguntas que nos hacemos? O sea, mi pregunta es, o la pregunta que se viene haciendo la humanidad, de que la humanidad existe, que nos hacemos todos. ¿De dónde venimos? ¿Nos explica la ciencia de dónde venimos? Hablan de un Big Bang, ¿no? ¿Y? ¿Nos explica eso de dónde viene el Big Bang? De golpe hubo como una generación espontánea, donde un grano de arena surgió todo el universo. ¿Esa es la respuesta que tiene la ciencia para esa pregunta? ¿Nos contesta hacia dónde vamos? ¿Tenemos idea? O sea, en realidad yo creo que cada vez, cuanto más avanza la ciencia, más esas preguntas que nos hacemos, más tomamos conciencia de nuestra limitación y que no podemos encontrar respuesta a ello. Entonces yo creo que la parte artística lo que nos permite es todavía poner más preguntas y hacer este tipo de preguntas sabiendo que probablemente no haya una respuesta. O sea, que tener esa conciencia, o sea, es el hecho de tener esa curiosidad y cada vez preguntarnos más, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Yo siento que la ciencia pueda tener respuestas. Puede saber cómo funciona una cosa. Vamos avanzando cada vez. A mí me encanta. Yo tuve cuando tenía 30 años un cólico renal, entonces me arrastraba por el piso, me metí en una camioneta, me llevaron al hospital, vine una médica y me miró así medio con desdén y dice, ah, tiene un cólico renal, tiene una capina endovenosa, qué sé yo, me metí en una inyección a los tres, medio segundo, digamos, un fuego sentí en los riñones y se me fue el dolor. Entonces dije, gracias a la ciencia y la tecnología que no vivo hace 100 años porque, no sé, me hubiera retorcido el dolor. Entonces, bueno, todo eso es el avance de la ciencia, pero no tenemos respuesta a esas preguntas, ¿no? Esas preguntas. Sabemos cómo funciona, no podemos crear todavía una célula. Digo todavía porque no me atrevo a decir que eso no se va a poder llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que la aproximación, un poco yendo ahora más a la parte menos tan pensante, son diferentes aproximaciones que la puede hacer desde el punto de vista científico. En general, cuando uno... En un momento cuando se genera un tipo de concurso, yo hago un concurso. Fotografía científica. Entonces, aparece uno científico y dice, bueno, a ver qué linda fotografía yo tengo de una célula, esto, lo otro, y ya pasa a ser una obra de arte. Entonces, es como que simplemente por un hecho estético, por un hecho ilustrativo de la ciencia, como decía el acuarelista de Darwin, ya tengo una obra artística. Pero falta esa base por ahí conceptual. Eso... Pero en general las aproximaciones son, si desde el punto de vista científico aparece esa falencia, eso de encontrar que... encuentran en general más herramientas que arte. O sea, viene el científico y me dice, mirá, ahora puedo hacer unos gusanos florecentes. Entonces, ya está pensando que el gusano florecente, yo lo pongo, se mueve, y va a ser una obra. Me interesa a mí una obra, un gusano florecente, es atractivo, es interesante. La tecnología me parece apasionante, porque van a tener una pistola que dispara nanopartículas de oro, a las cuales la proteína florecente, tomada de una medusa, se va a incorporar a la nanopartícula, penetra al gusano, y cuando el gusano se empieza a reproducir, empieza a reproducirse con esa proteína, y el gusano se convierte en florecente. Hay que ver si eso yo lo puedo, el tema es que es una nueva herramienta que yo tengo. Hay que ver si a mí se me ocurre hacer un proyecto con eso, porque no se me ocurre nunca. Entonces, yo creo que ahí es donde aparece también, es diferente cuando, si yo desde el punto de vista artístico, tengo toda esa, es como una paleta de colores, y de herramientas que yo tengo. Aparecen todas estas herramientas, pero me interesa que haya una base conceptual, que yo diga, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que eso, cómo voy a, digamos, hacer sentirlo, mover la fibra de alguien, más allá de sus sentidos? Porque si yo ahora, entonces yo creo que ahí es la diferencia entre arte, ciencia, tecnología, y cómo lo podemos encarar para que realmente, eso tenga un resultado, y creo que bueno, lo que comentaba también él de un viaje a la Antártida, el viaje a la Antártida puede ser también un motivo de inspiración, entonces todos esos artistas que llevaba ese barco, que pueden hacer, ya sea de danza, de esto, lo otro, probablemente el entorno pueda influenciarlo, si es interesante, pero hay que ver cuál es la intención, si yo armo todo un proyecto, y digo, bueno, ¿qué llevo a un pintor para que se inspire en el ámbito de la Antártida? Bueno, obviamente puede producir algo interesante, o le tengo que pedir que arme un proyecto previo para que vaya ahí, son disyuntivas, ¿no? ¿Está más o menos eso? efectos. Bueno, preguntas. El señor Pastor Mejado, Francisco Garzúa, soy geógrafo, cartógrafo, y lector también de ciencia ficción, y ahora hablando de la ciencia, la tecnología, el arte, cae al tiro, la ciencia ficción, de partida, los mitos también de la Antártida, que son numerosos, y todo lo que viene en cuanto a la ciencia ficción misma, dentro de la historia de la Antártida, recuerdo la operación High Jump, por ejemplo, del Laminante Beard, que fue una historia de ciencia ficción, y todo lo que hizo el Laminante Beard, él aplicó así esa tecnología de punta, los alemanes también, con las operaciones Richter, de ir a marcar territorio alemán, y todo eso me suena también al mito, al mito de la Antártida, uno pone en internet Antártida, y aparecen al tiro los mitos, Nueva Suárea, la ufología, Chile, o la institucionalidad chilena, está como, la pregunta es, está como preparada como para un tipo de ese arte, un arte de contracultura, abiertamente, ciencia ficción, mitos, leyendas, más o menos como lo que se hizo en Roswell, en algún momento, o en el lago Nesson. Eso depende simplemente del carácter, de la fortaleza de la industria editorial, que sea capaz de poner el objeto en una agenda industrial, de producción de mitos. O sea, eso, eso, es puramente, puramente un esfuerzo editorial, es puramente un esfuerzo editorial, porque, bueno, es así como funcionan, de hecho, las polémicas, y las instalaciones de, de temas, como dicen hoy día los polémicos, la agenda, como uno pone un tema en una agenda. La ciencia ficción, yo no vería tanto como, de repente, la, eso ya es una discusión casi bizantina, de si, de si es lícito hablar de ciencia ficción, como Julio Verne o no, yo, más bien lo veo como literatura simple, ni siquiera me metí en la clasificación, pero creo que la, que tu pregunta apunta a, a una situación, que hoy día le llamarían de industria creativa, es decir, ¿dónde está la editorialidad que ponga en escena, la recurrencia de esos temas? Temo que no va a ocurrir, temo que no va a ocurrir, pero en Chile no va a ocurrir, un problema de mercado, un problema de, de que, los hielos, por ejemplo, en, 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 en cierto ámbito, de consumo literario, no, no, no están, tan, en boga, o no son el primer, y a lo mejor sería una, es una, es un error, digamos, pero yo creo que es un, un problema editorial, ahí. Ahora, ¿qué, qué, qué producción, te lo pregunto a ti, más bien, ¿qué producción de ciencia ficción hay en Chile que pudiera permitir sostener una plataforma editorial mínima? Pero lo que pasa es que eso se convierte, discúlpenme, pero es que el ocho días, hace dos semanas, vi en, en televisión, en, en el cable, una película sobre eso, ¿ah? Entonces, es como un tema normal, digamos, efectivamente, y desde la novela de Serrano, ¿ah? Sobre los nazis en la, en la Antártida, ¿eh? Claro. O un copiano incluso, también. Pero son, exacto, pero son, son producciones de nicho. Yo creo que el problema es cómo instalar la vigencia de un nicho. Y eso es totalmente posible. O sea, cuando uno toma la decisión de hacer un coloquio al año sobre el tema, te aseguro que al sexto año, la masa crítica que habrás conseguido, no serán más de 300 personas, pero serás de culto. ¿Me entiendes? O sea, pues, juego con las cifras, pero en el fondo, para responder a tu pregunta, lo que se necesita es montar una iniciativa y persistir. No hay otra solución. Respecto de eso, creo que es así como funciona. ¿Alguna otra pregunta? Señor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Miranda. Paola me conoce. También soy un gestor cultural. Y mi pregunta va al doctor Fargas. Pero quería, si fuera posible, que me informara, su línea profesional es la biología específicamente. Justamente yo no, de biología no sé nada. o sea, o sea, si hay algo que... No, yo creo que... Pero a partir de la exposición se me formó esa imagen. Bueno, me encanta, o sea, me alegra muchísimo, que quiere decir que logré, digamos, transmitir algo que... Sí, desde luego. Lo cual no soy muy bueno. Desde luego. la pregunta que yo quiero efectuarle, y la conversaba con don Justo, es respecto a otra cosa. a partir de la carencia que significa la falta de raíz de quienes somos descendientes de inmigrantes europeos, en mi caso, portugueses, que provienen del Mediterráneo, indudablemente. enfrentarse a la condición inhóspita de la región y crearse, como decíamos con don Justo, un universo para la sobrevivencia. Nos enfrenta a una situación precaria desde el punto de vista psicológico, si pudiera decirse. Yo quería consultarle si usted tiene... o ha pensado... ha pensado en este caso de una visión antropológica más específicamente, las consecuencias que eso trae en la proyección futura de las personas que habitamos esta región y que estamos en esa condición. Bueno, yo creo que... Es una pregunta, digamos, un poco complicada en el sentido de imaginar cómo puede ser. Yo creo que todo está interrelacionado con todo, ¿no? O sea, bueno, igual voy a volver un poco a la parte de la pregunta sobre biología que me pareció interesante y comento un poco cuál es mi mecanismo de trabajo. O sea, que yo trabajo con mis alumnos en la universidad en donde yo tengo una cátedra de arte y tecnología y los alumnos que recibo no saben de tecnología ni de arte y tienen que aprobar con un proyecto de arte tecnológico, lo cual es una... es una disyuntiva importante. Entonces, yo les digo, bueno, por ejemplo, ustedes pueden ser algo muy parecido a un ingeniero electrónico rápidamente. Ustedes me dicen, no, pero ¿cómo un ingeniero electrónico? Bueno, ustedes no van a tener tanto las bases de electrónica y todo, pero hoy la electrónica es algo encriptado. Inclusive, un ingeniero electrónico no sabe cómo se produce un chip. Tiene una vaga idea, pero un chip de Intel, de un microprocesador, de un procesador de una computadora, lo saben hacer, no sé, 600 ingenieros en el mundo sobre una masa de millones que son los que tienen esa tecnología específica. El resto, ¿qué es lo que hacen? Un buen manejo de la información. Bajan de internet una hoja de datos, como se llama un data sheet, que le dice cómo funciona ese chip que pueden utilizar. Entonces, esa es mi idea, transmitir ese concepto de cómo utilizar los recursos que tenemos alrededor, cómo conectarlos para que puedan cumplir un objetivo común. Y eso, un chico que no sabe tecnología, termina aprendiendo en un corto lapso. Obviamente, va a tener sus dudas, va a tener sus inconvenientes. Y lo mismo me pasa a mí con biología. Mi idea, yo me pongo en contacto con los biólogos, veo qué herramientas hay, trato de aprender un poco la jerga de ellos como para tener, para poder comunicarme, porque si me dicen miocardiositos, bueno, inicialmente digo, ¿qué? ¿mío qué? Bueno, después me dicen, no, son células del corazón y después cuando lo repiten de vuelta, yo ya sé que son células del corazón. Entonces, es como que sé los alcances, pero no sé el uso específico, no sé cómo producir un cultivo sin que, digamos, se me muere inmediatamente. Podría estudiar esa herramienta, ¿eh? Las residencias que proponemos en las universidades es que si hay un artista que quiere ir a aprender la herramienta, la aprende a utilizar y él se dedica después a generar sus propios cultivos. Pero bueno, yendo a todo este tema, a los riesgos, a toda la parte antropológica que aparece o todo lo demás, yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Aparece, nosotros somos como seres humanos muy, muy delicados y muy endebles en todo sentido. O sea, que estamos en una situación de riesgo constante y tenemos un sistema psicológico adaptado a ese riesgo constante que nos permite sobrevivir cuando estamos, no sé, en una situación angustiante y por ahí, en un caso de una expedición se muere alguien al lado y uno sigue adelante a pesar de todo y no, y como le pasa a algunos, dicen, bueno, no me tocó a mí, sigo. O sea, es muy raro cómo funcionamos, pero en todo esto yo creo que no hay un, o sea, no hay más riesgo que el propio del avance que tiene la evolución de la sociedad, la tecnología, la ciencia. Todo lo que nosotros tenemos se puede utilizar para el bien o para el mal y hay cosas que van avanzando. Lo mismo que si dijéramos nosotros no vamos a, para evitar riesgos no vamos a tener clonación humana. Entonces, antropológicamente nos vamos a proteger porque decimos no va a haber clonación humana. ¿Podemos parar eso de la clonación humana? ¿Quién lo puede asegurar? ¿Cuántos, no sé, chinos o coreanos en estos momentos estarán investigando en paraísos biotecnológicos? Ya que hablábamos de paraísos fiscales, paraísos biotecnológicos en donde no haya ningún comité de ética y puedan hacer lo que quieran. O sea, se descubrió que muchos coreanos le pagaban a sus asistentes para que donaran sus óvulos para poder hacer experimentos. Entonces, bueno, es como impredecible. No sabemos hacia dónde va a ir y no conocemos los resultados. Se supone que para el 2050, de acuerdo a lo que dicen los científicos, estaría en condiciones o están en condiciones los científicos de aseverar o más o menos inferir que probablemente para esa fecha se pueda congelar un cuerpo humano con buenos resultados para volver a descongelarlo en el futuro. Entonces, ahí hay un cambio también. Hay un cambio de pensamiento. Pues si yo en estos momentos repartir unos folletos y digo, bueno, mire, anótense en esta agencia de turismo que es un viaje hacia el futuro. Hoy no está contento con su vida, tal vez en el escenario de aquí a 20 años esté mejor. O plantea una serie de escenarios, hago unos dibujos, hago unos esquemas y digo, esto es lo que se espera de Punta Arenas en 20 años, ¿por qué no no se compra un pasaje para el futuro, pase por aquí? Todo es posible, ¿no? Entonces, esto que parece ciencia ficción, tal vez en el futuro se convierta en realidad. Entonces, yo tengo el proyecto, es difiera su vida, ¿para qué va a vivir hoy si el mundo está contaminado? Tal vez en el futuro algo cambie. Difícil, ¿no? Bueno, no tengo una forma de contestarte muy directamente, pero no sé si tenés aún inquietud más con respecto a eso. O te genera más inquietud todavía. Justamente me crea más inquietud, pero lo que pasa es que he esperado una respuesta más aterrizada en la realidad, que es el sentimiento del descendiente del inmigrante en nuestra vida cotidiana, en nuestro presente. Bueno, yo lo que puedo decir es que a mí lo que me sorprende es, yo soy hijo de inmigrantes como muchos de los que están acá presentes o muchos son nietos de inmigrantes y yo yo no puedo creer lo que hicieron mis ancestros. O sea, yo creo que ellos tenían la inquietud, o sea, esa situación, no sé los motivos, los motivos podrían eran evidentemente varios, subir de la guerra, de la hembruna, de la falta de trabajo, subirse a un barco sin tener, sin saber qué era lo que iba a pasar después, sin las posibilidades de comunicaciones que hay hoy, a mí me parece que eso es mucho más angustiante que hoy digamos, uno tiene la oportunidad por ahí de moverse y buscar un horizonte más seguro con todas las dificultades que representa, ¿no? O sea, yo venía el sábado estaba viajando desde Bruselas o desde Madrid a Buenos Aires y tenía sentado un español que venía a Santiago de Chile porque venía huyendo de la crisis española y no paraba en Argentina porque consideraba que bueno, Argentina no tiene seguridad jurídica entonces iba directo a Chile o sea que entonces esa inquietud le hubiera gustado ir a Buenos Aires pero no le daba seguridad, le daba más seguridad a Santiago de Chile y imagina usted que si vos estás inseguro acá o te genera cierta angustia digamos esa situación de inmigrante no sé, son respuestas yo no te puedo dar mucho son unas cuestiones personales que yo te puedo explicar yo me siento porque viajo mucho como un aventurero y todo lo demás y de aventura no tiene nada yo si el avión no sale a la hora que no se hicieron los franceses una huelga me quedé 6 horas en el aeropuerto de Bruselas y ya estaba desamparado a qué hora voy a llegar voy a llegar al hotel no voy a llegar me quedo a dormir acá y tenía 50 máquinas para comprar comida 5 tarjetas de crédito para comer y en general la aventura empieza cuando las cosas empiezan a salir mal si no no es aventura allá al fondo una pregunta la tecnología la tecnología la tecnología no es mi fortaleza bueno primero muy buenas tardes quiero felicitar a los dos expositores y también a la INACH por tener este tipo de actividades que realmente son muy importantes y hacen falta en Punta Arena no es común que haya charlas que haya simposios que haya este tipo de diálogos entonces la verdad es que quiero felicitarlos y creo que lo que está sucediendo acá es muy positivo mi pregunta es para Justo Pastor la verdad es que no estoy muy seguro de lo que quiero preguntar pero si hay ciertos elementos que me llaman mucho la atención como el tema del fracaso el tema de la aventura el tema del arte el tema de ir más allá de las posibilidades que había planteado un artista contemporáneo que a mí en lo personal me parece que no es necesario que lo plantee solamente este artista contemporáneo porque quizás son los tópicos del arte moderno de alguna manera pero efectivamente quizás es siempre interesante que se reafirmen este tipo de tópicos y también en el fondo la pregunta tiene que ver con el hecho de lo que usted afirma muy bien yo lo había pensado también no con la lucidez con la que usted lo dijo respecto de repente a esta irregularidad que podría existir entre el racionalismo técnico por así decirlo el racionalismo pragmático con que se construyen las políticas culturales de alguna manera de un estado nacional y tomar justamente el tema de la aventura que es puro azar que es algo fortuito que además ha sido tomado por tópicos como las vanguardias que ha sido tomado por lo grande ¿está bien? ¿se suena bien? no sé ah ya ok ahí ¿está bien? ¿sí? ya ok como en ese sentido quizás un poco podría ser contraproducente tomar el tema del viaje tomar el tema del fracaso desde las políticas culturales y quizás el viaje el azar en algún momento se transforme en una estructura se corre el riesgo de que el azar también tome una forma una forma predeterminada desde las estructuras de las políticas del Estado-Nación o como en algún momento quizás lo fue lo que hizo por ejemplo quizás esto no quiero ser tan en el fondo extremista pero quizás lo que en algún momento sucedió con el con estas grandes ideologías como el nacionalsocialismo el comunismo en su época que fueron corrientes que negaron de alguna manera el azar y la imaginación en el arte obviamente esto en un grado quizás mucho menor no podría producirse quizás esa esa dicotomía vuelvo a repetir de darle a la aventura y al azar una estructura una forma predeterminada que estaría traicionando obviamente quizás las vías mismas de lo que es el azar no sé si me explico gracias ¿no quieres contestar tú? ¿no? bueno fíjense que en el en el relato de Julio Derni hay una hay una dialéctica entre la movilidad y la inmovilidad o sea que hay una por ejemplo hay observaciones cuando los tipos están el iceberg chocó la coleta se hizo pedre entonces están arriba del del iceberg y los tipos discurren discurren así dicen el iceberg va a una cierta velocidad entonces tiene que haber tierra cerca o el iceberg tiene tal configuración hubo desprendimiento por lo tanto si hay desprendimiento tiene que haber un continente cerca puras especulaciones que en el fondo los llevaban a pensar que eh todo desprendimiento suponía una situación de completud ¿no es cierto? entonces siempre está la completud el desprendimiento la movilidad la inmovilidad van siempre jugando ¿ah? y el tipo porque tiene que ir especulando ¿ah? pero ahí no hay ni azar ni aventura sino que es ir estudiando a cada momento ¿ah? haciendo una lectura de cuáles son las posibilidades reales que tienes de cumplir el día a día a cada día su afán ¿ah? y qué pasa si el iceberg choca con otro más grande ¡ah! se va a desestabilizar y vamos ¡ah! y ya entonces toda la ir los tipos muy atentos es un relato de cómo son atentos a las condiciones de navegación ¿ah? y las condiciones de navegación por muy una cosa es lo desconocido otra cosa es el azar pero todos manejan las condiciones de navegación perdón las condiciones de cómo manejar un navío incluso cómo resistir arriba de un trozo de hielo donde los tipos bajan todas las cosas que pueden igual que en el endurance ¿ah? instalan la cocina instalan todo ¿ah? arman la casita de nuevo o sea civilizan eso ya es una actitud de organizar la sobrevivencia ¿ves? bueno van se especula ahí no hay azar entonces el punto de las vanguardias es que las vanguardias no son navegacionales ni sobrevivientes son suicidas ¿ah? la vanguardia lanza al ataque y vamos y saben las vanguardias que es un suicidio falso porque en su indolencia y en su soberbia vanguardista cosa que hoy día ya nadie les cree nada porque en el fondo ya el mecanismo del vanguardismo ya lo conocemos y ya sabemos que es un mecanismo que funcionó bajo determinadas condiciones de producción del arte contemporáneo bla 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 hoy día ser vanguardista es ser retrógrado porque es caer en la ingenuidad de lo inédito cuando hoy día en la época como diría de la postproducción ¿de qué edición me habla? o sea la producción del arte contemporáneo la producción de la ciencia que vive de los papers vive de los pequeños avances vive de las competencias paralelas vive el arte en ese sentido también entonces no existe vanguardia hoy día lo que existe son aceleraciones mayores aceleraciones menores bajo ciertas condiciones de transferencia informativa de esa manera en un mismo país por ejemplo hay avances y retrocesos o hay mayor información menor información es probable que en Punta Arenas no haya si comparamos escenas artísticas en Punta Arenas no hay una escena artística en forma lo que sí hay son lo que yo he dicho en varias ocasiones y puedo desarrollar esa teoría en otras ocasiones es tasas mínimas de institucionalización de las artes eso es otra cosa pero si no hay tasas mínimas no tendríamos la conversación de hoy ¿ves? o sea que ahí me meto en cuestiones burocráticas yo te desaconsejaría de pensar tanto en lo que podemos esperar de las políticas culturales de cualquiera cosa no existe políticas públicas existe compromiso burocrático de un funcionariato que tiene que producir un discurso de autovalidación eso no tiene nada que ver con el arte y va contra el arte el arte tiene que instalar su propia lógica de producción y de reproducción y de validación contra la cultura por eso que una de las ideas que tengo respecto de la posibilidad de mantener en el tiempo residencias como las que ustedes desean implica montar las condiciones institucionales de su autorreproducción y eso tú no tienes que esperar ninguna propuesta de ninguna política pública lo que se necesita es la voluntad de hacerlo es la voluntad de hacerlo y eso significa asumir distintas formas institucionales por decirte fundación corporación asociación no importa que te permita hacer alianzas con este con este con este para montar determinados proyectos entonces no esperen ustedes nunca una política es monten unos proyectos la consistencia y persistencia de los proyectos va a plantear otros problemas y su persistencia va a instalar la vigencia de esos problemas para que en un plazo medianamente corto esos problemas se inscriban signifiquen por ejemplo el modo de trabajo de Joaquín va un poco en ese sentido ustedes lo escucharon hablar de políticas culturales nada dos cosas trabaja en la Maimonides o sea estudien su dependencia institucional y la gran flexibilidad para mantener un proyecto con otros la Antártida Cancillería Argentina que se yo Maimonides los otros o sea si hay algo que nosotros podemos aprender de cómo opera el arte argentino contemporáneo y en esta relación arte y tecnología por ejemplo es su gran movilidad movilidad o sea mis amigos del Fondo Nacional de las Artes nunca les he escuchado hablar de políticas públicas en arte hablan de otra cosa son mucho más pragmáticos ¿por qué? porque tuvieron vanguardias históricas locales en Chile nunca hubo vanguardia solo transferencia diferida de información en momentos densos o en momentos menos densos pero así que no se no se angustien con que con esperar de algo que no va a llegar nunca hay que escribir sobre ciencia ficción y hay que montar lo que tú dices obvio ¿no será que no será de que la historia de nuestro Estado es tan chica que uno espera que el Estado en algún día comience a funcionar y en el fondo produzca o ayuda a producir cierta realidad? yo creo que es de malcriados o sea yo creo que es unos agentes culturales y artísticos malcriados y somos bastante mamones o sea vivimos de mamones y por eso que uno puede aprender mucho de la Antártida que en el fondo es una situación bueno es lo que yo decía sobre el pionero el pionero no puede ser mamón porque se muere de frío no puede ser mamón mamón aquí no mamón o sea mamón mamón es no mamón entonces el pionero no puede ser mamón hay una cosa maravillosa que veo ahí hay que ser vanguardista igual de alguna manera o sea hay que rescatar ese suicidio vanguardista no porque perseverante perseverante es la cuestión es perseverante eso se puede aprender de la ciencia fíjate que y eso es de la ciencia eso es de la ciencia eso es de la ciencia porque en el fondo es el petit pas ahí tenemos la relación ahí tenemos la relación pero no es suficiente la perseverancia no es suficiente en ese sentido quiero aportar una Mateo Martín me dijo me dijo la definición del pionerismo del pionerismo de ser pionero es estar en la estepa y hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes Robinson Crusoe Robinson Crusoe no solamente Robinson Crusoe es efectivamente el náufrago que tiene que hacer y lo más maravilloso de estas novelas es que los náufragos los autores de estas novelas ocupan muchas páginas en enumerar ¿qué es lo que quedó? entonces es el inventario entonces se náufragó la hard brain ¿qué es lo que rescatamos? la cocina tantas toneladas de carbón y el tipo empieza con una frusión a describir lo que tiene ese es su universo por lo tanto podemos aguantar tantos meses por lo tanto el tipo empieza especular como las cartas de Van Gogh como las cartas de Van Gogh al hermano las cartas de Van Gogh a su hermano que él le describe lo que tiene y vivía súper pobre o sea las pocas cosas y el dinero que necesitaba para seguir viviendo otra semana ese es el pionero ahora justo a mí me hace sentido lo que hablas de la navegación se me viene el dicho ese navegar es preciso vivir no es preciso en el sentido de que en el barco y en la ciencia uno aprende a calcular a definir un rumbo la cuestión del rumbo la cuestión del rumbo y la cuestión de la maniobalabilidad también de la cáscara de nueve en este estado por eso claro hola yo soy Paola soy periodista bastante más aterrizada a lo mejor que las preguntas tan elevadas que han hecho mi pregunta es muy simple señor Joaquín me llamó la atención de la obra de los ecosistemas en la esfera que usted dijo que no hubo seguimiento posterior a la muestra y me llamó mucho la atención o lo entendí mal a lo mejor que lo dejó y que pasaron muchas cosas etcétera que cuando nombraron lo del iceberg también etcétera siento que el arte y la ciencia lo que tienen en común también es la transmisión de a lo mejor algún mensaje o una emoción o una información a un público a alguien tiene que haber alguien que reciba algo ¿cómo lo ven eso del recibir del que recibe digamos ustedes como artistas o científicos o quienes publican? ¿se entiende? Espera voy a tratar ¿querés contestar? Me gustaría también complementar esa pregunta si hay es que me gustaría también complementar si es que se puede sumar alguna respuesta también del público yo sé que acá hay muchos científicos si pueden reflexionar también sobre la pregunta de lo que ellos pueden destacar como valor de las artes en su propio trabajo dale justo el asunto es muy simple si es el asunto es simple es un asunto editorial vuelvo a insistir la la cosa de la cual yo hablé es una novela y esa novela está impresa la relación con el público entonces es la del público lector yo les diría hay que leer hay que leer la esfinge de los hielos pero la obra de Fratz no es una novela también también pero exacto exacto un momento un momento no 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 pero el punto el punto es que necesito es que aquí se arma un mapa un mapa de relaciones una navegación mental necesito ir a la esfinge de los hielos pasar por un poquito a Edgar Poe sino ir a internet y buscar un resumen obvio tampoco ya si también hay que buscar atajos rápidos pero para entrar en Fernando Prats tengo que saber por qué Shackleton y vamos a caer en Shackleton y vamos a caer en algo que es muy interesante todavía es la organización y por qué el tipo llevaba un fotógrafo que hizo esas fotos que esas fotos habría que estudiar quién es ese fotógrafo porque en el testimonio que tenemos de esas fotos hay fotos constructivistas y el tipo guardó y los tipos seleccionaron determinado tipo de fotos que son muy raras no son fotos científicas entonces ya ahí ya tenemos que investigar y leer o sea la relación del público hoy día es la de un público mucho más exigido tenemos que exigirle al público estar efectivamente más informado más informado y cada vez más informado y entrar con el público construir un público estableciendo cada vez complicidades y son complicidades de lectura son tips son astucias son indicaciones de de cita de decir no ve por aquí ve por allá yo hablé por ejemplo del Crystal Palace hay que meterse en las exposiciones universales ver cómo en fin el trabajo es así como se lee no hay otra manera no hay otra manera y por ejemplo lo más concreto creo que es no la divulgación sino la puesta en circulación de más materiales editoriales sobre navegación a lo mejor habría que hacer aquí en en Punta Arenas un gran congreso sobre literatura polar en Julio Belne qué sé yo y meter a la diva ¿me entiendes? o sea y Chaer todas las librerías todo Julio Belne en fin y todos los niños de una manera y yo creo que uno activaría enormemente el plan el plan de promoción de la lectura en los niños armando una gran gran olimpiada Berniana en Punta Arenas qué sé yo ¿me entiendes? pero al mismo tiempo velerismo no sé ¿no lo crees posible? no porque son mamones están perdidos en el tema de la computación y de los juegos entonces tú estás hablando de un público adulto mayor no estoy de acuerdo contigo pero no, no, no yo no estaría es que ahí es que ahí es que ahí nosotros estamos perdiendo la batalla entonces yo también pero no, no, no es que es que no hay es que son niños mamones es que tenemos que luchar contra los mamones con la lectura y el libro yo quiero decir otra cosa lo que pasa es que los planes lectores van a ir callampa y porque nos hace leer unas cosas que no dan no dan no dan porque no son históricas no son buenas no son predictivas como las que usted está diciendo es el de por ejemplo los problemas de Alice no, no, no hay una mira hay una tienes toda la razón hay una hay una pelotudez narrativa no, 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 no miren, miren, miren ubican esta esta noción de hacer resúmenes de grande es como si oye hay que hacerlos leer punto hay que hacerlos leer bueno el mejor ejemplo es que la película Kramer batió todos los récords de la historia de Chile de cine chileno dos millones de asistentes y las 18 películas nacionales que el impacto que tiene la televisión en las cosas que consumimos pero ahí perdonen pero es que yo creo que ahí hay que instalar el impacto que tiene la televisión en la producción de contenido ya lo sabemos ya lo sabemos si el problema es como nosotros desde el centro del hogar establecemos unas distinciones y hacemos unas iniciativas en las cuales uno dice se corta la tele perdón se corta la tele dieta digital el ayuno perdón el ayuno y la internet y uno dice pero si eso se llama navegación doméstica los niños van a morirse hay una pregunta al fondo hay que administrar espacios digitales domésticos va a comentar después Paola pero antes hay una hay una pregunta allá hay un micrófono allá hay un micrófono acá y además y el olor no y el olor de los libros falta falta una respuesta respecto a los mensajes pero si puede formular la pregunta y Joaquín va a responder y después o que responda primero para no porque voy a preguntar algo está bien estaba estaba buscando yo en general no hago un seguimiento como te digo la idea es que esa hora instale un mensaje ese mensaje es prácticamente es un broadcasting no es que se espera un feedback de eso o sea la idea es uno está transmitiendo un mensaje cuando tiene un retorno es interesante que era lo que yo estaba buscando y no pude encontrar en Facebook porque siempre hay alguien o en el blog que deja algo que es interesante porque probablemente que lo tomó que se lo induce también a que haga de alguna forma cuáles son las instrucciones el que recibe una pequeña biosfera de esas es que tiene un mundo a su cargo es un mundo que se entrega o sea en las pequeñitas que tienen 7 centímetros y medio de diámetro más o menos se entregan a tomadores de decisión a formadores de opinión vamos a cenar y dicen bueno están perfectas dicen los dos las biosferitas que nos diste están increíbles entonces el empresario dice sí la tiene mi hijo de 3 años y dice está contentísimo con la biosferita y el otro dice uy la mía la tiene mi madre que tiene 93 años y está contentísimo entonces yo lo primero que pensé dije 90 menos 3 90 años que increíble el rango y después pensé y dije ninguno se hizo cargo todos delegaron el cuidado del planeta en otros entonces eso es refleja cómo actuamos nosotros cuando nos dicen quién contamina nos dicen quién contamina y dicen las fábricas los autos siempre en tercera persona y quién usa un auto quién consume el producido de esa fábrica estamos dispuestos nosotros a renunciar a ello vamos a disminuir la cantidad de luz que tenemos acá para tener menos consumo de combustible es un tema voy a viajar menos yo en avión tengo que hacer mi balance y decir si yo voy a transmitir un mensaje ambiental lo primero que tengo que pensar es cuál es el resultado del viaje que estoy haciendo tiene un resultado positivo o sea es eso esa es la idea del mensaje pero a veces hay un feedback como estos que dijeron que estaban en perfectas condiciones porque lo volví a ver o una persona que me mandó y me dice mi hija es increíble porque tiene armó ella su propia biosfera y puso unas arañitas adentro o sea que armó su propio ecosistema y dice las arañitas ahora pusieron huevos y hay 24 crías entonces viene haciendo un seguimiento más científico porque aplica el método de observación científica que está maravillada con ese mundo como nos suele suceder cuando tenemos ese aprecio por la vida y por las cosas de todos los días que todos los días nos marrellevamos con los mismos pero ese es el tema yo no hago o sea me interesa instalar esa conciencia de ese tema e inclusive no obligar a que hagan un trabajo de investigación científica sino que simplemente eso esté ahí como un recordatorio de que el mundo es frágil muchos antes las teníamos numeradas muchísimas de esos mundos desaparecieron producto de la torpeza de un gato o de la mucama los relatos son muy interesantes uno decía no la biosfera número tal está perfectamente viva pasaron dos meses y dice la biosfera tal ha muerto la había puesto entonces pero bueno ese es más o menos el seguimiento práctico bueno tu pregunta bueno era para don justo me quedo un poco dando vuelta lo que decía o lo que criticaba un poco de estas como interacciones entre científicos y artistas sobre todo porque como que ya está planteado o yo lo tengo muy aceptado el hecho de que para enfrentar los problemas o para llevar a cabo un proyecto es como necesario también el enfoque como multidisciplinario o interdisciplinario una actividad y bueno esa crisis también se me da a mí mucho en el interior porque estoy dedicado un poco a la ciencia pero a través de las ciencias más biológicas a la conservación de la naturaleza pero también tengo una gran pasión que es el arte y que como usted me decía escape, escapa del arte en realidad no se puede muchas veces porque es una pasión lo que corre entonces me gustaría que si pudiera profundizar un poquito eso y bueno aprovechando que estoy quería contarle que también otra de mis pasiones son algunos animales de la fauna y dentro de ellos están los lobos marinos y hace dos años hice un proyecto que estuvo financiado por el Consejo de la Cultura en el cual estuve investigando a los lobos marinos esta especie y me di cuenta que tenía mucho en común o mucha importancia en el desarrollo de las sociedades de acá del sur de Chile porque gracias a la cacería o ya por medio de su sustentencia esta especie apoyó mucho a nosotros como ser humano incluso las rutas hacia la Antártica fueron primero para cazar lobos y después fueron para cazar ballenas entonces tiene una importancia real mucho los lobos marinos y aprovechando esto a ver si tiene un tiempito tal vez en el avión me gustaría dejarle el catálogo en la exposición porque bueno creo que para crecer siempre es buena la crítica y la crítica dura hay que seguir con los lobos marinos o seguir a los lobos marinos con los con los proyectos ¿por qué? eso tiene que ver con hacer un proyecto de arte con los lobos marinos de los lobos marinos o sea ¿por qué? porque uno dice tienes una pasión por el arte pero no me has definido ¿qué arte? ¿te fijas? o sea cuando el trabajo con los lobos marinos puede ser un trabajo limítrofe de arte relacional donde efectivamente el estudio de comportamientos de comunidades ¿cómo se llama? de manadas familias es importante para el desarrollo del comportamiento humano en la región pero no ya no te preocupes sigue los lobos marinos no más eso es la historia del aceite y es verdad lo que dice o sea los mataban a palos y los primeros ya se hablaba de las loberas y de campamentos de loberas que funcionaban una vez al año llegaban los barcos o sea la cuestión de los lobos creo que es un objeto suficiente que debiera concentrar toda tu pasión de verdad lo digo hay que insistir en eso hay otra pregunta bueno una pregunta esta sería la última pregunta porque hay un mapping creo a las 6 y media ya igual a las 7 y cuarto hay que ir a un mapping pero si cada uno más y esto bueno si quieren seguir un par de preguntas más y un par de reflexiones yo soy Jaime Ojeda y me dedico a la biología marina y mi pregunta es para don Justo igual un poco pareció a la pregunta anterior el arte y la ciencia pueden emerger juntos en un individuo con una calidad potente en ambos dominios y quizás eso es como una ambivalencia que dejó en un momento ahí planteada y me recuerdo igual a Heckel a Ernest Heckel que fue un biólogo pero también un gran dibujante ahora no sé si su arte era limítrofe o no pero lo que sí recuerdo es que con sus dibujos plasmó mucho las ideas planteadas de Darwin era un darwiniano y que hoy en día esos dibujos como el árbol famoso derivan en la metáfora el árbol de la vida entonces ¿cómo ve eso en los dos dominios potentes en un individuo si es que pueden ser o no no sé eso complicado yo prefiero ir por la negativa o sea no, no se da bajo raras excepciones no, no se da y con todo respeto o sea yo admiro admiro los científicos que tienen un propósito y una investigación y sobre todo tienen la los medios para llevar a cabo esa persistencia y esa y tener esa perseverancia si no existe la institución científica no no hay si no hay fondos o sea cuidado ya no, prefiero un científico absolutamente científico su efecto artístico va a ser más consistente que si él se propusiera hacer arte mire lo que le digo hay que saber leer a la ciencia desde otras disciplinas eso sí de manera de que nosotros podamos saquear a la ciencia leerla mal para propósitos completamente dispares literarios da lo mismo ¿me entiendes? pero ahí habrá un efecto no científico no deseado que no tiene efectos en la ciencia pero sí permite problematizar otros campos listo eso es un dato una cosa importante dos esto no hay que los científicos tienen cuando se meten en el arte se meten con una cierta percepción conservadora el dibujo ahora si era no lo sé yo prefiero un científico científico que no se meta y prefiero que un artista no se meta tampoco porque hace el ridículo o sea entonces salvo raras excepciones pero no prefiero creo que hay que el establecimiento se realiza en otro terreno el el diagrama del trabajo científico uno dice es de una belleza claro de una belleza que supone una armonía no la belleza de las vanguardias la belleza rota de las vanguardias no ahora justo me permite observar algo yo no después de estas reflexiones yo no tengo tan claro tampoco que cuando se habla entre la relación de arte y ciencia estamos hablando de un biólogo que quiere pintar es que creo que es así como se ve yo no o un biólogo que hace fotos yo no yo no estoy tan seguro de neurociencia en Valparaíso que le sacan fotos a la célula y quieran hacer una exposición de arte yo digo horror no me lo hagan hacer eso por favor claro pero yo creo que por ejemplo en el caso de la residencia es más una relación arte naturaleza que es a través de la Antártica en una base científica con una serie de personas que están trabajando el hecho de hablar el hecho de hablar la razón de hablar de Julio Verne y de Alan Poe es decir ahí hay una ideología científica operando que leemos totalmente incorrecta hay que pensar cuáles serían los Verne de hoy es decir cuáles serían la cuál sería la ideología científica de hoy cuyo diagrama sería tremendamente útil para avanzar en la reflexión artística me refiero a los diagramas o sea más en el sentido de los trabajos de Joaquín yo creo que apuntan un poco en ese sentido a ver lo que pasa es que yo creo que esa es tal vez la manera en que se relaciona dicho de otra manera una manera posible de relacionar perdona es una manera posible de relacionarse sí a nivel de los diagramas pero en el caso de la Antártica ya no es a nivel del diagrama la Antártica ya es un nombre demasiado sobrecargado demasiado cargado entonces ya no es un nombre es un lugar es un lugar simbólico pero es un lugar territorial entonces es una torta miloja es un nombre es un territorio es un deseo es una es una tradición en fin entonces hay una es un asunto que no es natural ya ya dejó de ser la naturaleza Antártica es una determinada cultura es una es una una cultura construida en la relación entre naturaleza y o sea la relación la relación con la Antártica no sería pura no es una relación está absolutamente mediada por la historia que tenemos está mediada por la historia de la cultura por Mondiosville por Wuggenville por todos los que pasaron por aquí así y por el tratado de paz y colaboración por todo entonces ya está la cultura metida en eso eso es cultura es la cultura política la cultura militar la cultura sanitaria la cultura ecológica medioambiental es una torta miloja entonces esa torta miloja tiene una situación de de abstención de intervención pánica hay que trabajar sobre eso sobre esa posibilidad que se nos da pero a nivel de los diagramas de los diagramas por ejemplo a mí me encantaría saber cuáles son las estrategias de la intervención científica en la Antártica y por qué se tomaron esas decisiones y no hojas y por qué la biodiversidad y por qué la cuestión de la flora y por qué tales células y por qué tales cuestiones uno dice eso es eso es eso quiero saberlo quiero saber por qué se tomaron esas decisiones estratégicas pero a nivel de una política del conocimiento de una política de la producción de conocimiento no que alguien me diga mira nos conseguimos plata porque a una universidad americana le interesaba y coincidimos en nuestros intereses y estamos trabajando indirectamente para los americanos en definitiva para la CIA no sé chiste aparte pero pero no yo quiero saber por qué tomamos esas decisiones para armar una ciencia antártica eso es importante ahora esa pregunta es una pregunta que viene desde la desde la desde la estética o es una pregunta que viene de un profesor no es una pregunta que viene de la ciencia ni siquiera viene de la estética yo creo que es una pregunta que viene de un sujeto cultural exacto pero no pero claro yo no me lo planteo así en ese sentido desde el trabajo crítico claro porque yo quiero saber por ejemplo la biosfera de tierra del fuego la lo infinitamente pequeño los líquenes o mora o sea a mí me interesan enormemente entonces es es en un lugar inaccesible inmenso lo extraordinariamente pequeño hay 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 unas estructuras en unas bueno pero eso eso en el arte tiene que tener unas correspondencias bueno hay que producirla hay que producir esa correspondencia o o qué sé yo o o o ciertos sistemas de conservación en los hielos o ya en fin pero eso eso ahí es donde yo creo que el arte falla falla porque los artistas no se ponen a la altura de las exigencias de la palabra antártica o sea no se puede venir como turista como turista artista hay un tiempo real del cuerpo hay un tiempo de desplazamiento hay un tiempo de ¿me entiendes? la palabra antártica implica una temporalidad larga la palabra antártica implica una historia literaria una historia científica una historia geográfica en fin entonces implica un sacrificio implica un sacrificio de lectura entonces eso es lo que yo no veo en los artistas cuando vienen si lo veo en los científicos si y me parece la mejor decisión artística es fortalecer el trabajo de la ciencia curiosamente pero por eso digo que todo esto se realiza a nivel de diagrama pero no quiero terminar sino refiriéndome al chiste de la lectura que no es para nada un chiste y a todos nos preocupa efectivamente ahí en Antártica uno dice si los niños de Punta Arena tienen que leer más que otras latitudes y por qué porque así lo decidimos ¿me entiendes? entonces uno dice es que el niño no me lee y ya que que se aburra porque no hay cosa más maravillosa que recuperar el valor del aburrimiento entonces llega uno dice la tele porque la tele tetaniza no y por otro lado uno dice digital sí tres horas diarias pero de la mejor en fin pero eso ¿saben qué? eso es combatir lo que pasa es que disculpa lo que pasa es que ahí lo que tú estás diciendo es que para ir a la Antártida los valores que están detrás del arte no sirven para nada o sea sirven otras cosas sirven otras cosas ¿y sabes qué? sirve el carácter del bricolaje el bricolaje tiene que ver con el pionero es decir segundo capítulo de pensamiento salvaje de Louis Strauss la ciencia de lo concreto ¿de qué hemos hablado hoy día? de la ciencia de lo concreto nada más que de eso o sea la cuestión de la de la de la biosfera es un juego de niños uff entonces definamos qué es un juego de niños porque si esa la aumentamos la empezamos a complejizar o sea ahí está la base de un montón de juegos que podríamos hacer aquí la guerra perfectamente ya y qué podemos hacer aquí con líquenes y todo o sea sí hay de hecho en Ushuaia cuando lo hice el proyecto fue realizado con el permafrost con como se llama con las turberas con las turberas claro y es increíble es el ecosistema que hoy está adentro de una esfera y está perfecto es el que no ha tenido prácticamente cambios se mantiene en un equilibrio increíble en cambio hay una historia cultural antártica implica ciencia pero sobre todo implica cultura y cultura material pero más que nada una memoria totalmente materialista de lo que no se habla la memoria materialista implica implica que Dawson fue siempre un lugar de reclusión no por el 73 sino por la misión pero nadie habla de la misión salvo Borgatello ahí que es lo que hace un campo de concentración si y de y de y de genocidio implícito no deseado pero 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 entonces eso hay una historia cultural demasiado pesada aquí y uno lo siente y uno dice que buena que buena historia regional y ustedes son al mismo tiempo de un regionalismo de repente obsesivo en la relación achorada con el Santiago y todo todas esas historias sí claro y también uno de repente dice oiga son pesados son histéricos como responden o sea entonces aprovecho que me voy mañana entonces si es que salgo ah no esa es una chiva no 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 además sí pero eso no justifica vamos a la mocha eso no justifica eso no eso no justifica lo fantástico es lo siguiente y ustedes tienen razón pero dirán lo que es vivir con smog en parte en parte el punto del siguiente es que el 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 regionalismo ah es también un exceso ah como de delirio de pensamiento y funciona como tal es un es como una isla en el fondo sí aislado sí no te quejes así siempre ha sido y así siempre será porque a lo mejor cada día los aviones serán más espectaculares y van a tener que enfrentar los mismos vientos la pista de hielo o sea la situación corporal o sea la naturaleza eso es entonces su condición de isla es lo que hace que esto sea fuerte también pues y que sea potentísimo y resiliente uno no puede decir por dios y no son abandonados no me vengan con la historia del abandónico no son abandonados ¿por qué? porque son porque son pioneros ese es otro problema y ese es el problema pero ese es el problema de la historia de la clase política local que lo permitió también entonces ¿ah? ¿de las regiones? ¿más tira? sí sí porque esa es la historia es la historia también del error de las clases políticas locales que permitieron ese despojo también ah también no pero broma aparte pero también pero yo quisiera insistir acá yo hay que hacer un club Julio Verne chica yo y hay que armar el próximo año Gusto Pastor presidente del club no no Julio Verne no no acá Julio Verne hay otros que pueden ser con lecturas públicas con 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 aproximaciones con concurso con el año polar Julio Verne no sé broma pero oye nadie lo va a hacer y para eso no hay una política pública ¿saben lo que hay? es el deseo de la comunidad de la comunidad de hacer que un mito ordene nuestra vida cotidiana eso sí que tiene que ver con el año ¿ah? así que justo está alojado pero oye no yo yo encantado vengo de nuevo no y hay que leer en voz alta ¿han visto los cabros chicos de 12 años que no saben leer? no saben modular porque ya hablan como flyster y todo eso porque les encanta y uno dice niño por Dios ¿cómo no? tiene que hablar como colombiano bueno entonces español neutro español neutro bueno tenemos el compromiso de hacer algo sobre Magallanes en el parque en el parque en el parque de Alparaíso es cosa es cosa de conversarlo vamos a conversarlo palabras de burócrata ¿dónde están los fondos? y esa sería la última pregunta porque hay que cerrar el local mi nombre es María Angélica y Nostrosa de Nante usted no contestó su área científica con la cual trabaja porque le preguntaron si era biólogo y dijo que no, no en el final no dijo nada pero lo que ayer estuvimos haciendo era como física fue una proyección puramente física entonces quiero saber en qué minuto usted se cambió de la física al arte cuál fue el switch y el objetivo que tiene en mente se tiene que ir al aeropuerto no, yo creo que yo comenté siempre que desde chico desde pequeño ya me gustaba la parte artística o sea siempre me gustó concretar cosas lo concreto como dice justo el bricolaje o sea poder trabajar con las manos y producir algo hecho que si yo estoy mucho tiempo o sea estoy muy poco tiempo en la computadora siempre estoy trabajando yo tengo la satisfacción de tener un buen taller tengo un taller con torno con una cantidad de herramientas puedo tener todo tipo de soldadoras todo y cuando estoy mucho tiempo sin hacer eso como me pasa ahora que estuve mucho viajando siento como una una abstinencia una abstinencia de manualidad entonces eso me llevó a que cuando tenía era muy chico me dedicaba a hacer tallas en madera esculturas en madera que era lo que yo vendía o sea era prácticamente una artesanía la artesanía fue lo primero que yo hice en mi vida como trabajo mientras como me interesaba la tecnología me interesaba todo entro en ingeniería con la expectativa de que eso me iba inmediatamente iba a estar trabajando con mis manos haciendo algo y me encontré con un fiasco porque toda la carrera fue algo abstracto con manuales y cosas y muy alejado de la realidad y bueno después incursioné mucho en el diseño diseño industrial y eso fue lo que me llevó probablemente a volver a toda la parte más manual pero siempre tenía la idea artística y necesitaba un tiempo un switch que dependía de unas condiciones de vida también personales o sea yo estaba en el diseño a producir familia solo trabaja digamos con familia entonces bueno ahí obviamente se actuó digamos mi rango era mi cuestión probablemente estética inicial generando una base y después bueno me convertí en lo que diríamos un gestor de mi propio trabajo porque no queda otra porque si uno está esperando que otro resuelva las cosas el tiempo pasa y generé una infinidad de proyectos y que cada uno tuvo un tiempo para salir ese proyecto yo mostré ese Big Brain Project el cerebro hace 8 años que generé el proyecto ¿cuándo se va a concretar? este año o sea pasaron 8 años que estuvo ahí aletargado un pensamiento un pensamiento que me permite abordar probablemente las otras ciencias sin saber sin ser un biólogo poder dialogar con un biólogo sin ser médico o antropólogo también tener esa posibilidad de interacción pero ahora estoy más volcado a la parte a la filosofía probablemente a la parte humanística a la psicología toda la parte que me realimenta con o sea encaja más con las preguntas que me estoy haciendo hoy día sin dejar la parte física o material de lado tanto me parece que es importante destacar el lugar que ocupa la estética en la vida de las personas leía en su autobiografía Darwin dice que al final de su vida ya no podía disfrutar leer novelas porque su cerebro se había transformado en una máquina para pensar leyes en la naturaleza y recomienda a las futuras generaciones escuchar música y leer poesía al menos una vez a la semana porque él lamentaba ya no poder disfrutar de las obras artísticas que gustaba de disfrutar cuando era joven chicos bueno un aplauso para nuestro un aplauso por favor justo pastor Joaquín Fargas